Estoy buscando esto. Esto nos ayudará. Pagaré bien por esto. Sabía que podía contar contigo. De esto siempre necesitamos. Esto nos será de gran ayuda. Me sería útil que me trajeses esto. Esto nos ayudará. Pagaré bien por esto. Estoy buscando esto. ¿Has acabado? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Feliz caza. Justo estaba pensando en ti. Debo marcharme. Nos veremos pronto. Me alegra que hayas llegado, Seolbert. Gracias a Sigurd. Un guía excelente y mejor compañía. Me contó unas historias increíbles. Las mejores hablaban de ti. Ojalá no me haya dejado en vergüenza. Eran auténticas proezas. Lamento interrumpir, Eivor. ¿Qué pasa con Leicestershire? La alianza es firme. Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan. Me alegro de oírlo. Habéis hecho bien. Los hijos de Ragnar son amigos de Ragnar. Los hijos de Ragnar son amigos de Ragnar. El Jarl era un hombre que estaba tan solo por debajo del rey. Pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Seolbert. Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atacamos y he visto mucho en los senderos y los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable Sheolulf, rey de Mercia, ahora nos considera a sus amigos. Al sur, la Jarlscona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Sigurd sabe lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito. Pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Y por eso alzo mi cuerno. Por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como Dag. ¡Skull! ¡Skull! ¿Me crees borracho? Mis palabras serían menos graves si lo estuviese. Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. En este mundo hay gloria de sobra para todo el que la merece. Y tengo claro cuánta merezco yo. Justo lo que pensaba. Eres... ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? ¡Los que podáis combatir a las armas! ¡El resto quedaos aquí! ¡A mí! ¡Por el clan del cuervo! ¡Directo! ¡A mí! ¡Tengo! ¡Saga! ¡Ven! ¡Esto despierta tus ansias de combate, Raffi! ¡Así es! ¡La muerte es lo único que os espera aquí! ¡André! ¡Vené! ¡Muere! ¡Desiste! ¡Muere! ¡Esto será rápido! ¡Muere! 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 ¡Despírete! ¡Sangra por dentro! ¡Saluda a la muerte! ¡Será rápido! ¡Sangra por Odish! ¡Seguid! ¡Pólinos observos! ¡Ignoráis la fuerza que tenemos! ¡Sangra por Odish! ¡Sangra por Odish! ¡Sangra por Odish! ¡Oh! ¡Sangra por Odish! 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 ¿Quién os ha enviado a morir aquí? ¡Suscríbete! 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 de ti solo aplazo tu muerte. Dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí. Así lo contaré. Envía a uno de tus hombres para que lo siga. Descubriremos... Mostrar clemencia nos pondría en peligro. Nos verían como cobardes. Esta era la única solución posible. Quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo. Ahora no sabemos nada. Sigurd habría hecho lo mismo que yo. No necesito más justificación que esa. Sigurd no está aquí para tomar esa decisión. Pero yo sí. Si vuelves a desobedecerme, se lo contaré. Te observo, Ivor. Sé muy bien lo que eres. No des mucha importancia a lo que diga Daph. Ladra mucho, pero muerde poco. Recoge esto. Luego veremos qué hacemos a continuación. Ah, una nueva carta. Unza la carta. ¡Gracias! ¡Profes en fortale! ¡K Virtual! Doce. ¡Vamos! ¡Pruygues, brakes! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a... ¡No está!